¿Cómo utilizo mis elementos al realizar el proceso creativo? Como futuro profesional de la danza, los elementos son importantes a la hora de crear. Es decir, utilizar los recursos necesarios antes, durante o después con la finalidad de trabajar la creatividad y espontaneidad al momento de crear. Uno de los tantos elementos que utilizo es la música. Esta la ocupo durante el proceso ya que la música en lo personal me transmite con cada nota, alto o bajo y eso me ayuda a coreografiar en distintos compases. Otro elemento es la escenografía. Visualmente tenemos que transmitir algo al público y en este elemento la visualizo antes y la presento después del proceso creativo. La danza o los movimientos los visualizo antes, los ejecuto y analizo durante el proceso. Y otro elemento no menos importante es el vestuario y las luces, ya que con esto pues complementa mi proceso creativo. Hola, para este video les voy a hablar sobre la música que escucho cada vez que hago pues un proyecto. Generalmente la música que llego a escuchar, yo me he dado cuenta que es de los ochentas, es la música que mi papá me ponía realmente. La música que mi mamá o que mi papá me ponía cuando me ponían cuando yo era pequeña, es la música que yo llego a escuchar. Es gracioso porque, bueno, me gusta, crecí con esa música. Ya saben, como... La de September de Wildfire, no me acuerdo qué, Amfire. Bueno, esa es una de mis canciones favoritas, así la amo. Conozco muchas personas que odian la música disco y bueno, las entiendo, ¿no? Es como, bueno... Pero, por ejemplo, en esa canción, no sé, no sé, algo me trae, algún recuerdo me genera que la amo. Y cada vez que estoy pintando, esculpiendo, haciendo algo, me dan muchas, muchas, muchas ganas de escucharla. Es algo que la siento como muy animada. Entonces, bueno, me gusta escuchar música animada. Me gusta escuchar música que... No, no, no animada también así, o sea, también puede ser como animada así y eso me desestresa bastante. Me encanta la música clásica. Escuchar la música clásica es... Uff. Me encanta. Tengo una playlist de música, pero es muy random, está muy desordenada. Entonces, tengo desde música de los ochentas, setentas, noventas. Tengo música, pues, que escuchaba en la prepa, en la secundaria. Tengo música clásica y tengo definitivamente, pues, música que escucho ahora, ¿no? Y es como toda una travesía musical. Cada vez que estoy esculpiendo, cada vez que estoy haciendo algo así, definitivamente es una travesía musical mi cuarto. Y pues ya. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya No, 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 no. Y que la verdad se esconde aquí todos somos hombres, hasta que vemos cuánto cuesta la cumbre Por miedo pagarle al tipo que porta un uniforme Y negarte a comprar el pan que te pide un niño en la calle Pa' que no se mala costumbre Que buena costumbre con la que él vive La música durante el proceso creativo Según estudios recientes, se ha descubierto que la música es fundamental para impulsar la creatividad Aunque no cualquier tipo de música Dichos resultados mostraron que cuando era necesario el pensamiento para generar nuevas ideas La música alegre era la que mejor funcionaba El motivo aún sigue siendo objeto de estudio Aunque se cree que se debe a una mejora en la flexibilidad del pensamiento Otros beneficios de la música durante el proceso creativo son La reducción en el nivel de estrés La estimulación de los sentidos Y la motivación para la búsqueda de soluciones ¡Gracias! ¡Gracias!